4 de cada 10 personas sufrirán depresión postvacacional. Esto se traduce en desmotivación, falta de ganas, tener la mente distraída, factores que hacen que la vuelta al trabajo sea bastante dura y bastante complicada. Así que en este vídeo te voy a dar las pautas para afrontar la vuelta a la rutina de la mejor forma posible. En primer lugar, aunque pueda parecer tentador alargar las vacaciones, nuestro viaje hasta justo antes de volver al trabajo, lo mejor es regresar unos días antes para que podamos volver a adaptarnos a nuestra rutina y a nuestros horarios. También es fundamental volver a las actividades extralaborales que solemos hacer en el día a día para que nuestro cuerpo se adapte a nuestra forma de estar durante el año. A la hora de volver al trabajo hay que fijarse objetivos pequeños, puede que cuando volvamos veamos que hay muchísimo trabajo acumulado y que nos podamos sentir agobiados. Si ponemos pequeños objetivos y en clave positiva será muchísimo más fácil conseguirlos. También es fundamental disfrutar de los pequeños momentos que tenemos al día, como de momento del café, de leer el periódico, así nuestra jornada será bastante más amena. Otro punto fundamental es tener hobbies, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, así que cuando acabe la jornada laboral o antes es importante hacer aquello que más nos guste, como dibujar, bailar, hacer algún ejercicio o estar con los amigos. Aunque las vacaciones queden bastante lejos, las vacaciones de verano podemos planificar algo más a corto plazo, como por ejemplo el puente que quede más cercano o el fin de semana, así tendremos una motivación para afrontar el día a día. Y por último lo fundamental es tomarse la vuelta a la rutina con calma y es que para valorar las vacaciones también es importante trabajar, así que hay que saber valorar cada momento en el que vivimos. Y en esta noticia te dejo una serie de cosas que vuelven en septiembre y que te harán la vuelta a la rutina muchísimo más amena.